Si nombrara uno quedaría mal con el resto y ni quiero ni puedo, porque he sido muy afortunado y sigo siéndolo. En todos los sitios donde estaba me han tratado muy bien y he estado muy a gusto, así que no podría nombrar una exactamente. Todas las etapas han tenido sus grandes momentos y he tenido muy buena suerte porque tienen muy pocos malos. Yo como jugador seguro, ya soy más viejo, ya eso se nota, pero Moncho no, no lo veo muy cambiado. Yo creo que él sigue con su misma filosofía, con su misma forma de ser. Aquí está en su casa, se nota más su acento gallego, pero por lo demás sigue igual. Yo soy muy afortunado, como te decía antes, el convertir en lo que empezó siendo una pasión, empezó siendo un juego con tus amigos, empezó siendo un regalo de tu hermano cuando eras pequeño que te regaló la pelota de baloncesto y empiezas a jugar. Llevar toda la vida dedicándome a esto, dedicarme profesionalmente, poder disfrutar de muchos y buenos momentos, de tener un millón de amigos, por eso me considero millonario, porque tengo un montón de amigos dentro del mundo de baloncesto de todas las ciudades de España. La única valoración que puedo hacer es positiva, muy, muy, muy positiva. Muy contento y esperemos que dure, esperemos que dure, aunque ya tengo unos años, esperemos que dure. Bien, la verdad que muy bien, la verdad que estamos muy a gusto, el equipo está haciendo las cosas bien, estamos ganando partidos y yo personalmente la verdad que me encuentro bastante bien. Hay días que me toca jugar más, otros días menos, pero yo siempre lo he dicho, para mí el disfrutar de baloncesto es un regalo y el hacerlo adelante en sitios importantes, en una cancha como esta, donde se respira tanto ambiente de baloncesto, donde cada día el comienzo ya te ponen la piel de gallina y un poquito, para mí la valoración positiva es muy positiva y muy contento de estar aquí, la verdad. Me ha aportado muchas cosas, la verdad que yo creo que he tenido suerte porque hay un grupo humano muy bueno, yo creo que en esos monchos especialistas a la hora de confeccionar plantillas, él ficha personas, no ficha jugadores y eso se nota y aquí el grupo humano es muy bueno, la verdad que tenemos un gran ambiente, hay mucha química, nos reímos muchísimo y la verdad que venir a entrenar, hacer viajes y toda la convivencia que tenemos en común todos es un gustazo, la verdad. Sí, ayer cuando estábamos en Basket and Chiefs y estaban hablando y demás, tuve la suerte el año pasado por primera vez después de muchos años de poder jugar la Copa del Rey y veía las caras de ilusión de todo el mundo, partiendo del presidente y demás y la verdad que yo creo que para Galicia y mi experiencia pasada es que yo creo que es la gran fiesta del baloncesto, los play-offs pueden ser muy bonitos, el ganar títulos, pero eso es complicado y se deja reservado a los grandes clubes, pero la fiesta del baloncesto de durante cuatro días estar respirando, viviendo baloncesto a todas horas, la verdad que es un momento muy 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 especial, donde las aficiones disfrutan muchísimo los jugadores, disfrutamos muchísimo y el que esa cita venga ahora a Galicia, a Coruña y con el club a Obradoiro como organizador, la verdad que va a ser una gran fiesta del baloncesto y una cita histórica para Galicia. Pues de menos de momento no te puedo decir nada, porque yo me aclimato bastante bien al frío y ahora que está empezando a hacer frío, la verdad que no estoy pasándolo mal, por lo demás muy bien, la verdad que es una ciudad que nos proporciona de todo, como te he dicho aquí se respira el baloncesto por todos lados, la gente nos trata muy bien por la calle aunque no nos conozcan y la verdad que estamos bastante bastante a gusto y bastante contentos, la verdad que de momento no hay ningún pero que ponerle y sí que agradecidos por el recibimiento y el trato que nos dan en todos sitios. Vale, no, no soy bueno contando chistes, me gustan mucho los chistes pero no soy bueno. Si te quiero que te cuente un chiste, a ver, esto me lo tenías que haber dicho antes. No sé, he hecho un clic que llega a un bar y dice ponme una cerveza, dice ¿qué quieres? ¿Heneken? ¿Esta llega a Galicia? Me da igual, me la voy a tirar por encima. No sé, yo no puedo hacer mucha floritura, a mí no me deje, los cambios de pelo y tatuajes esos son para la gente joven, los que somos ya veteranos tenemos que tener cuidado con esos cambios de look. Yo, pero si el equipo lleva a cabo, que dice si entramos en la Copa del Rey hacemos esto, somos piñas, somos grupo, para allá que vamos. No sé, por decir algo, que es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de esta nuestra profesión, del mundo del baloncesto.